Novena de las almas del purgatorio. Fieles difuntos. Día quinto. Hoy queremos elevar el espíritu y el corazón hacia esos hermanos nuestros que ya han alcanzado su pascua. Queremos encomendarlos al buen Dios para que los reciba en la luz que no tiene fin, para que gocen de la presencia del Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Señor, espero en ti. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Misal Romano. Prefacio primero de difuntos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión, y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por el perdón de nuestros pecados, la redención de las almas del purgatorio, y la conversión de los hombres. Oración inicial diaria Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio, recuerda tu eterno amor por ellas, y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios, Padre Celestial, te doy gracias por el don de la perseverancia, que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia, oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio, en particular a las personas que encomiendo en esta novena. Hacemos un momento de silencio y pedimos por esas personas en particular. Rescátalas de la prisión de las tinieblas, llévalas a la luz y la libertad de los hijos de Dios, en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios, Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y mi confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos. Padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos, atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios, Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan, los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Mateo 25, versículo 34. Amén. Quinto día Lectura bíblica Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 17 al 44. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia y muchos de los judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el sentido pésame por su hermano. Cuando Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro. María se había quedado en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró y dijo, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió. Jesús le dijo, Desatadle y dejadle ir. Reflexión, quinto día. Resucita a una nueva vida. Resucita a una nueva vida. Resucita a la paz interior, que sólo nace de una profunda confianza en Dios. Resucita al amor, que da color y sentido a la vida. Resucita a la esperanza, más allá de los simples optimismos humanos. El Señor nos invita a esperar de otra manera, con una seguridad única en Él. Esperar más allá de toda esperanza humana. Espera cielos nuevos, tierra nueva, un nombre nuevo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de intercesión diaria. Oh Dios Padre y Creador nuestro, Cristo tu Hijo triunfó sobre el pecado, el mal y la muerte. Que todas las almas que nos han precedido en la vida de la fe, especialmente aquellas por las que pedimos en esta novena, participen de tu victoria, y de la visión de tu gloria en el cielo, donde Cristo vive y reina, contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Suplica final. Oh Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar. Te rogamos por las almas del purgatorio. Dadle, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Dadle, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Dadle, Señor, el eterno descanso. Brille para ellas la luz perpetua. Amén. Amén.